El Canto del Chofar El Canto del Chofar El Canto del Chofar El Canto del Chofar Ya da poquitito sacándole como un calcete al chofar Pero aún faltan mucho más tonalidades por aprender Aunque yo soy de la idea más de ser un autodidacta Porque las cosas que salen espontáneas generalmente salen más del corazón El Canto del Chofar El Canto del Chofar Bueno amigos, eso ha sido el Canto del Chofar número 3 Como digo, se lo dedico a todos los amigos del antro principalmente Y mucha fuerza para la gente del norte Que está pasando muy mal Y que la visión de Dios Padre Codos poderoso De nuestro Señor Jesucristo Recaiga sobre todo a las personas El Canto del Chofar Especial El Canto del Chofar El Canto del Chofar